Estamos en Chance El Dorado Noche para hoy martes 30 de enero. Nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras ya funcionan. Cada día son más colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Paga Todo y date un chance de ganar. Y atentos al resultado, este es el ganador para Chance El Dorado Noche. Corresponde al siguiente número. 3, 2, 7, 3. Resultado, 32, 7, 3. 32, 7, 3, número ganador delegado. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos.